Como no podíamos decir que es nuestro grande que tenemos aquí ahora mismo, que esto es... El chocalito que nos ha hecho el cumplea, a Carlos y a Juan Bermúdez. Eso nos va a decir que es comino grande. Vuelo sobre un mundo de riqueza que febrero me regala cada año al soñar. Al abrigo de la fantasía donde habita el peculiar. Donde los problemas y las penas se te olvidan por un día, deja atrás la realidad. Siente y canta libre lo que piensa el poder del carnaval. ¡Gracias a los dioses de febrero! Eterno, carnavaleros que se fueron. ¡Gracias a los dioses de febrero! 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 Andalucía es recurrente, permite que la victoria se nos marche, volviendo a ser lo que fuimos, tierra de migrantes. ¡Gracias! La belleza de un abuelo que su historia nos contó, sonrisa en una amiga que tendió su mano y se levantó. ¡Gracias! 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 Soy semilla que brotó de la sangre derramada de las libertades. ¡Gracias! 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 En mi alma. en mi alma. ¡Sogida! De la dignidad robada del que llaman G—Mari Kou ¡Gracias! Entre golpes y apatadas fue arrancada Soy semilla de cada mujer asesinada Soy semilla de que sus sueños entre olas y en la valla se león Llámame feminazi, llámame radical, llámame como quiera Yo tan solamente soy peculiar Llámame feminazi, llámame radical, llámame como quiera Yo tan solamente soy peculiar Yo semilla de que sus sueños entre olas y en la valla se león Soy peculiar, mujer en la valla se león ¡Gracias! 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 ¡Gracias!